Te negaré tres veces antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma Desandaré caminos sin salidas como muros Recorreré los cuerpos desolados sin futuro Destruiré los mitos que he formado uno a uno Y pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y burro Te vejo sonreír sin lamentarte de una herida Cuando me vi partir pensé que no tendrías vida Que gloria te tocó, que ángel te amó, que arrenadigo Que milagro se dio cuando el amor volvía a tu nido Que puedo hacer, quiero saber, que me atormenta en mi interior Si es el dolor que empieza a ser, miedo a perder lo que se amó Si es el dolor que se amó, que me atormenta en mi interior Te vejo sonreír sin lamentarte de una herida Que gloria te tocó, que ángel te amó, que arrenadigo Que gloria te tocó, que ángel te amó, que arrenadigo Que milagro se dio cuando el amor volvía a tu nido ¿Qué puedo hacer, que me atormenta en mi interior? ¿Qué puedo hacer? Quiero saber, que me atormenta en mi interior Si es el dolor que empieza a ser, miedo a perder lo que se amó ¿Será que eres el amor de mi vida?